Ahora vamos a cambiar de tema porque Polo Polo se fue a otro canal a decir que aquí se había manejado todo muy mal con respecto a su noviazgo que si salía con Joanny, que si no salía con Joanny Primero quiero recordarles a ustedes que fue lo que se habló del programa y ahora vamos a ver si tienen la razón o no Buenas tardes, ¿cómo están estos dos tórtolos? ¿Novios o amigos? Amigos ¿Qué? Lo hemos visto muchas veces agarrados de la mano Lo hemos visto salir, lo hemos visto como muy apapachados ¿Y tú subes fotos como que...? Apoyándolo ¿Y tu novia qué dice? La de Colón, Ashi, ¿cómo que...? Ashlani ¿Qué dice Ashlani? Nada, me está apoyando muy fuertemente, ella fue a Punta Cana a apoyarme y todo bien, gracias a Dios ¿No le da celo a Joanny? No, ella sabe que me va a apoyar normal, no hay problema con eso ¿No es tu novia, Joanny? No ¿Quién es tu novia? Ashlani Está claro, es lo mejor, ¿verdad? Hay que dejar las cosas claras Claro Eso es lo mejor Porque la gente especula y dice No, que si Joanny sube fotos porque tú lo subes porque tú eres su amiga y lo apoya Claro ¿Hace cuánto tiempo son amigos? Un mes, dos meses Creo Sí Bueno, ¿el qué lado es? Claro, pero somos de Colón y tenemos que apoyarnos Y Joanny no se... Claro que... Son muy, muy buenos amigos ¿Íntimos, amigos? Digo, hay amigos con... Si se conocen hace un mes No tanta agarradera, no tanta cosa Pero hemos visto un par de fotos y lo han visto por ahí como que muy juntitos Normal, hemos salido como todo Pero ya como se te aclaró, somos amigos Pero ¿y la novia de Polo Polo qué? Son novios hace ocho años Escuchemos ¿Es Joanny una de las mejores amigas de Polo Polo? No comprendo tu pregunta, la verdad ¿Te preguno? Mejores amigas Ajá, ¿es tu amiga? ¿Es tu amiga también? Sí, normalmente Entrenan juntos ¿Entrenan juntos ellos dos y tú entrenas con ellos? No, yo no entreno a ellos ¿En algún momento has tenido una situación dificultosa con Polo Polo por Joanny? ¿Te ha dado celos? No, para nada ¡Oh my God! ¡Oh my God! Carmen, quiero que sepan algo y se los jueguen Y vengan como quieran Ok Arrancamos Yo puedo entender que son amigos Porque hay amigos más cercanos y amigos más lejanos Así es Pero lo que sí les puedo decir, mi amor Es que yo, con estos ojitos que se van a comer los gusanos Los vi precisamente hoy Cuando venía a TVN Porque yo llego bien temprano Agarrados de la mano Entonces no entiendo Porque en privado Espera, ¿te repite? Agarrados de la mano entrando a TVN Entonces yo no entiendo Agarrados así Así Agarrados así Ajá Entonces yo no entiendo Puede ser que te agarró Puede ser que pueden venir Así ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? Como amigo porque de repente ella venía Estaba parqueando Parqueando y hay gente que parquea con la mano Bueno, pues se agarran las manos Yo salía a fumar de un cigarro Ajá Así estaba afuera de la discoteca Sí Y estaba con un trago Y yo estaba hablando Ay, sí, porque no sé qué Y de repente hago así Ajá Y venían dos personas ¡Yay! Venían dos ¡Yay! Joani Ajá Polo Polo Ajá Agarrado de la mano en el casco ¡Ay! ¡Tierra! ¡Pecho de tierra! ¡Para! No, no Pecho, pecho Pecho de tierra Pecho de tierra ¡Señores! Boote, le repito Aquí en eso de Talwishi Nos... Siempre tenemos pruebas Y lo bueno del caso es que Jackie los vio Nadie les contó Igual Mónica Los vio Nadie le contó Mi amor A mí no fue que alguien me mandó un chat Ni alguien me mandó un mensaje privado de Instagram Fueron cosas que yo en la parte de TVN lo vi Y que me consta lo de Jackie Porque para que sepan si es Jackie no había dormido tranquila esas dos semanas Para que ustedes sepan Jackie lo tenía atravesado Es más, Jackie nosotros generalmente nos chateamos en la madrugada a la hora que sea Cuando son cosas como estas Y Jackie nos tenía atormentados Que cuando iba a salir esta nota Porque ese día ella quería decirlo todo Porque ella con esos ojitos había visto no una No dos Sino tres veces comportamientos que nos parecían extrañas Pero ahora vamos a escuchar que fue lo que dijo Pablo Polo en el purgatorio Donde tiró amnesia total Veamos Fotografías Que fueron las que sí La primera que se dieron por las redes Que eran las discotecas Salía con ella varias veces Si hubo muchas cosas que fueron mentiras Que si entramos a TVN agarrado de mano Que si nos vieron una discoteca del casco Que yo no frecuento Dios mío Ahí va la cosa Ay Dios Entonces es totalmente esto Y yo creo que era el momento preciso Quizás para que Polo tuviese La ventana abierta Yo quiero aclarar esto Porque yo tengo una relación De ocho años De colegio Con la misma Así que yo quiero aclarar esto Joani es mi amiga Me fui con dificultades con mi pareja Pero son cosas que uno no comparte Pero Joani es mi amiga Mi novia Ashlani Gómez Bueno si si es realmente yo Yo Monica Caridad del Cobre Díaz No necesito que Polo Polo me aclare nada Desde que esto comenzó Y cuando digo desde que comenzó Desde que empezaron a llegar las primeras fotos Yo sentí muchísima pena Por su novia Porque sé que tiene una relación muy larga Ese muchacho compartió mucho tiempo aquí abajo Mientras estuvo en A Todo o Nada No lo conozco como persona Pero sí me parecía que su crecimiento Había sido muy bueno Y me daba mucha pena Que esta muchacha Lo haya acompañado durante todos estos años En donde quizás él no tenía la relevancia mediática Que tiene ahora Y ver las primeras fotos de él Con otras mujeres en lo personal Como mujer que está en pareja A mí me dolió muchísimo Y fue lo único De ahí para adelante Si la novia se siente conforme con esto Bueno dale Cada quien maneja sus relaciones como quiera Sin embargo a mí en lo personal Me parece una falta de respeto Que teniendo tu novia Estés con otra chica Que nadie me lo contó No fue Jackie No fue Monica No fue en el purgatorio Vi las fotos Nos las han mandado varias veces Hemos recibido videos Y no de gente del medio De gente que ha estado ahí Que los conoce Porque son figuras públicas Y manda y dice ¿Qué hace este pelado Meneándose a Giovanni en una discoteca Cuando tiene novia? Eso es lo que a mí me duele Porque al final La que queda mal es la pobre novia Que digo al final Ella decidirá Si se queda con su paquete o no Porque a mí me da igual Por lo cual me parece un buen muchacho Un pelado talentoso Es un trabajador Sin embargo bueno Pues todo el mundo Tiene su talón de Aquiles Y será que su debilidad Son las negras Y le encantaron estas dos mujeres Gracias Buenas noches Estoy aquí para Polo Estoy aquí para Polo Y acá te gusta el color oscuro Dijeras mujeres mi rey Pero lo que me molesta Es que diga Que nadie lo ha podido ver O que eso es falso Cuando aquí se le vio O sea llegó con la chica Agarrado de mano Ingrid Hay que tener algo También de Un poquito de por favor Solamente por referencia A Polo Polo Aquí se le entrevistó No una vez Dos veces Se le abrió cámara Para que explicara A la mano de su relación Él se enredó Mi amor Y se volvió a enredar En su purgatorio Él se volvió a enredar Allá Mi novia Mi novia Amiga Man Y no nada más eso Si no es tu novia Y Joan y es tu amiga Es de otro canal Está en otro proyecto Quiere cuidar su imagen Porque está en otro proyecto ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué señores? Quédate Espérame en el carro Voy a hablar sincero No le des No le vengas a venir A la boca del lobo A alimentarnos más Bebé No hagas cosas buenas Que parezcan malas Permiso Voy a hablar clarito A mí Franklin Robinson A mí Franklin Robinson Joan y me escribí a Whatsapp ¿Qué? La semana pasada La semana pasada Pidiéndome por favor Que no publicáramos nada Del caso este con Buceta Porque le habían amenazado En Telemetro De que si salía algo acá Le iban a votar Del programa Le iban a sacar de allá Porque a ella Le dio una oportunidad Después del caso Que tuvo ella Rebulo Que tuvo Con el programa Que fue antes De venir aquí Con Buceta Si ella sabe El Rebulo que tiene Como la quieren ver por acá ¿Qué hace Giovanni En trama de TVN? ¿Qué hace? Me imagino Me imagino Que aquí En postproducción Habrán hecho un collage Donde metieron a Giovanni En la salita de espera De TVN Y en el otro sillón Pusieron a Polo Polo ¿Cómo llegó hasta aquí? Ahora les explico Ella Las primeras entrevistas Fueron en la recepción La última que ustedes vieron Señores Fue dentro del edificio En una sala especial De reuniones Arriba Que hay que meter un ascensor Para subir Para llegar a otra área Para pasar por un patio Y eso Que Giovanni Quiere cuidar su trabajo Viviendo la boca del lodo Donde todo el mundo la conoce Mi amor A mí me da igual A mí me da igual Si andan o no andan Ya que no es problema mío Lo que me molesta Es que digan Que aquí Alguien dijo algo Que es mentira Cuando tenemos todas las pruebas Mi vida A las pruebas me remito Y así es el tiempo Porque me molesta Que yo soy una profesional Y otro punto No se habla nada Que no Y otro punto Y voy a ser sincero señores Sinceros Aquí en Panamá Somos pocos los medios de comunicación Que hacemos un trabajo real Y directo y serio Y yo señores Sorry Pero mi 14 años en carrera De Perú en espectáculo Nunca en la vida He tenido problemas con nadie Porque Franklin dijo algo Que es mentira Yo siempre digo lo que es Y cuando no sé algo ¿Vienen qué? Me quedo callado Por eso la gente del purgatorio Como ustedes sienten Aquí en su programa Sercionesse de que van a hablar Son cosas reales No utilice su catapulto De su programa Para que le peguen mentiras O que usted va a quedar Sin credibilidad Con el cariño Que les tengo a Laura Y a Gladys Tienes ya la boca Yo jamás he visto ahí Un pedazo de un fragmento Del programa Citando lo que se dijo Aquí en el programa ¿Por qué allá no me llamaron? ¿Por qué allá no me llamaron acá? Que hagan un trabajo Tan Mediocre Mediocre Cuando no puedan visitar Lo que se hace Aquí salen los fragmentos Ingrid Ingrid Se llama Se entrevista Aquí tenemos el número De todos Ustedes tienen el derecho Señores Para aclarar Ingrid y Mónica Si ellos hacen un trabajo De altura Señores como periodistas O como comunicadores Tienen que llamar A todas las versiones A Jackie A mí Debieron haber llamado a Mónica Debieron haber llamado A Jackie Guzmán Para que se enfrentara Por lo polo de una vez Pero no lo han hecho Nunca en su vida Han llamado a aquel programa Ninguno de nosotros Solamente publican La cosa de publicar Sin buscar otra versión Y eso está mal Está muy mal Porque nunca en su vida Tienen hecho periodismo Espectáculo Esa es la diferencia Quiero jugar a Barbie Si se hace moñito Igual a mí no me preocupa Tanto porque ese programa No es que lo vea la gran gente Pero de todas maneras Bueno pues imagínense De todas maneras Nos vinimos a sacar La nota ahora Y bueno Y a ustedes Hasta ahora nos enteramos Que salió Porque es que no sabíamos Ni que había ido Imagínate Estoy molesto Estoy molesto Ya Me han hecho perder Tantos valiosos minutos De mi vida viendo esto Yo me ingres quiero que me llamen Laura La quiero mucho Les mando un beso Oye Giovanna Michelle No me hagan ver eso Giovanna Michelle Me la han citado tres veces A Giovanna oye Usted tiene mi número Ay Giovanna Llámenme Si es verdad Llámenme Trevidas Las tres tienen nuestros números Bueno si quieran Levanten el teléfono A menos que ya hayan tirado Metcom y les tengan Prohibido comunicarse Pasar bien Pasar bien Pasar bien